Música Quédate un poquito más atrás en tu delivery Porque usted está yendo muy rápido, está dando Entonces al soltar la bola en el delivery Si tú no te quedas atrás separando a tiempo Ponte un poquito aquí Si no te quedas atrás Aquí separa a tiempo No vas a poder encontrar la bola aquí al lado Inmediatamente tú te vas a separar a tiempo Para que encuentres la bola aquí al lado Y puedas soltarlo como tengas que soltar Sube Música Yo quiero que tú me suapes ya Cuando tú vayas ya separando ya aquí Suapes No me lo dejes lento, lento Suapes Eso está muy bien Allá adelante solta tu mano Bum Mira como se ve ese delivery ahí Muy bien Música Estas son las bases Estas son las bases que lleva a un buen pelotero A filmar Ahora bien Yo como encargado de los piches Me encargo de afinarlo Pasarlo por un sedazo Y llevarlo a donde Arias en Gutmann quieran ¿Dónde? A cuando ellos lo agarran Llevarlo a las academias de Cleveland, Kansas City, etcétera, etcétera Y ellos hacer su mejor aporte Mi nombre es Martín Vargas Si he jugado 17 años pelota profesional Ejemplos como Cleveland, Kansas City, en Japón 5 años en Grandes Ligas México, Corea, Taiwán, Italia, Venezuela, etcétera, etcétera Me han dado al mundo entero jugando béisbol Por eso que esta parte ahora mismo se la estoy enseñando a ellos No todo Porque si se lo enseño todo en un tiempo Se le explota en la mente Pero paso por paso se llega a la mente Es todo Martín Vargas fue un servidor Tampoco un drive En el futuro Inmediatamente coge tu bola para darle tiempo Para no darle tiempo al alpiche pensar mucho Coge tu señas Cuando coge la señas a asegura que tu hagas tu mecánica bien Pon allá adelante Claro Muy buen trabajo ¡Suscríbete al canal!